¿Qué? ¿Quién te llama vos? ¿Y está celosa? Bueno, Hugo, aquí estamos con la campeona y la subcampeona del campeonato del club, el primer campeonato del año 2000. Están festejando como buenas de esportista con gaseosas y no con nada más. Bueno, le dije a vos hoy por tercera vez consecutiva la campeona del club, la segunda vez que se juega esta final. Creemos que también el año pasado fue así, 8 y 7, ¿no? Creo que sí. Bueno, ¿qué es el punto más fuerte que tiene Irene y el menos fuerte? A ver, contame vos de Irene y después a Irene le vamos a pedir que nos cuente de vos. Irene juega muy bien el approach y el pattern sobre todo. O sea que nunca podés saber qué va a pasar porque aunque no esté en el green o haya pegado un tiro más o menos, hasta que no está ahí arriba, no sabés qué va a pasar. A pesar de que estés en el green uno tranquilo, Corilé, uno juega muy muy bien el approach y pattern. Con algo me tengo que defender. ¿Cuál es el punto fuerte de ella? El punto fuerte de ella y el drive. El drive no, y aparte ha mejorado muchísimo, bueno, ya nos conocemos hace un montón. Sí, hace un montón. Ha mejorado muchísimo el tiro al green y yo pienso que el pattern también. Pero el tiro al green lo ha mejorado un montón. Pienso que por eso se ven los triunfos que viene obteniendo desde hace tiempo. Bueno, esos triunfos que dice Irene, comenzaron este año con la Copa Aniversario del Mar del Plata Golf, con la Copa de Oro y hoy con el Campeonato del Club. Y el Telefónica también. Entonces, cuatro premios muy importantes. Gracias a las dos, felicitaciones y que sigan los éxitos y a ver cómo le va en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias Hugo.